El proyecto se enmarca en la línea de innovación empresarial, en donde la creación de valor será a través de la transformación de conocimientos en nuevos productos de geoturismo, en el marco del desarrollo económico a través del turismo de intereses especiales. Esto para dar respuesta a la alta demanda de turistas extranjeros por productos turísticos basados en aventura y naturaleza, quienes visitan la región metropolitana, los que representan un 40,6% del total nacional. Cifra que no es aprovechada en su totalidad al no contar con oferta especializada y con estándares internacionales. La Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, pretende aumentar la competitividad del territorio de San José de Maipo mediante el fortalecimiento e innovación de la co-creación de una oferta turística de intereses especiales, articulada, sustentable, tecnológica y de calidad que ponga en valor el patrimonio geológico, natural, cultural y social del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, dotando así a la región metropolitana de un destino innovador de carácter internacional. Se espera generar un impacto directo en los empresarios y organismos vinculados al turismo en el destino Cajón del Maipo, bajo el modelo innovador de Geoparque de la UNESCO, contribuyendo así a la diversificación de la oferta turística de la región, focalizada en mercados especializados.